Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Sergio? ¿Cómo estás? Bien, hermanito, gracias a Dios. A ver, es un poquito de poder conversar acerca de esto. Efectivamente, te quería consultar, bueno, ¿cómo hacer, Jorge? ¿Cómo blindarnos para evitar ser víctimas de jaqueo? Tú me comentabas que habías recibido información de algunas personas, de clientes tuyos, que habían tenido problemas con sus cuentas de Instagram, ¿no? Es correcto, incluso todo este mes ha estado, y quiero que todos agarren un lápiz y papel, porque de verdad el aumento de casos que ha habido este mes ha sido grande. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que ahorita la modalidad nueva de los hackers es que les envíen un mensaje incluso por Instagram, los están conectados, y les digan que soporte técnico, digamos que soporte de meta, ¿ok? Que incluso ustedes pueden verificar que no es el logo, pero se parece, les va a inhabilitar la cuenta en cierto tiempo, y por ende ustedes tienen que entrar a un link. Muchas personas, pues, por supuesto, saben que, digamos que, oye, no puede entrar a cualquier link, y que, evidentemente, tienes que tener cuidado a qué le das acceso y qué no. Sin embargo, muchas personas por desconocimiento también dicen, bueno, oye, ya va, yo no quiero ser tal cual, baneado por meta, entonces vamos a darle link y vamos a hacer lo que nos dice la plataforma. Entonces, cuando esto sucede, lo que pasa es que el hacker, digamos que se accede a sus cuentas, y si ustedes no requieren o no tienen algunos pasos previos que vamos a hablar ahorita, pues obviamente tu cuenta es apoderada por estos hackers que quieren, digamos, pedirte dinero. Sí, la mayoría de las veces es eso, ¿no? Lo que hacen es pedir dinero a través de, porque todas estas cuentas, digo, por ejemplo, Instagram y Facebook están linkeadas también con, en muchos casos, ambas, ¿no? Instagram y Facebook. Y en muchos casos también al teléfono de WhatsApp, ¿correcto? Es correcto, incluso recuérdense que meta, ¿ok? Es Facebook, Instagram y WhatsApp, Messenger, hay muchas, digamos, apps dentro de lo que es la familia de meta. Pero, ¿qué tienen que saber ustedes hoy, aquí que están conectados y que tienen ya el lápiz y papel? Espero que, para que vayan como que... ¿Qué podemos hacer? Exacto. Lo primerito es saber que Instagram, pues tienes que tener tu doble verificación de seguridad, que es eso, puedes tener tu teléfono celular, digamos, que con un mensaje de texto por seguridad, si llega a pasar algo y ellos te mandan un mensaje porque hay una actividad inusual. Dos, tienes una app de autentificación, que eso es un... que hay varias, pero, por ejemplo, Google Authenticator te manda, digamos, que como unos códigos en tiempo real que caducan en cierto tiempo. Y, bueno, teniendo eso, ya obviamente tienes dos factores de seguridad que hacen que este hacker, a la hora de robarte tu información, pues, tengas tú el tiempo de cambiar también otra vez tus claves y evitar que eso suceda. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de personas que tienen estos atentados en Instagram? Es que no le paran al Facebook, dicen, ah, no, es que Instagram es Instagram, Facebook es Facebook, WhatsApp es WhatsApp, te cual lo ven separado, y no lo ordenan en la casa matriz que es en meta Facebook. Ok, entonces, ustedes tienen que volver a retomar esa cuenta que tiene mucho polvo en Facebook, que es su cuenta personal, que yo sé que muchos lo utilizan, pero otros no. Y esa, ok, ustedes van a crear un negocio, ok, y ese negocio va a tener su Instagram, va a tener su WhatsApp, va a tener todo ordenado, de manera que cuando suceda algo así, que el hacker es una persona súper inteligente, ya tú puedes escalar el caso, ok, con meta, y ya es mucho más fácil recuperar tu cuenta. Entonces, el primer consejo es hacer eso. Sé que hay muchas dudas, posiblemente, pero lo que recomiendo es que de verdad vuelvan y retomen hacia atrás con su Facebook y le queden todo bien. O sea, que la primera recomendación es tratar de... de hacer todo este proceso, tanto en Instagram como en Facebook, es decir, el proceso de la autentificación, creo que se llama de dos factores, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto. La autentificación a través de Google para poder, digamos, protegerte, ¿no? De alguna manera, Jorge. Es correcto. Y una vez que ustedes tienen eso, van a estar ya, obviamente, protegidos. Ahora, aquí hay mucho... Meta si no lo he puesto amigable, y es una realidad, porque cuando... Sí, es porque me refiero con personas diarias. Tengo problemitas con la señal. Jorge. ¿Me escucha ahora? Tengo problemitas con la señal. Disculpame, ajá. Vamos de nuevo, que se me fue la línea. Ajá. ¿Qué decías tú? Que muchas personas, digamos, que tienen este problema, ¿ok? Con lo que es la configuración de Facebook, porque no es amigable. Es una realidad. Realmente Meta no ha hecho que sea amigable, y por eso es que no lo han hecho, porque si tú supieras cómo poder proteger tu cuenta, lo hicieras. Y en eso les doy la razón. Ahora, vamos a incomodarnos un poco, y vamos a irnos a la plataforma que nos da más seguridad, que es Meta, ¿y qué tienen que hacer? Hay un apartado, como les digo, que se llama el administrador comercial. Y allí ustedes van a crear como su negocio. Aquí en los Estados Unidos es como si tú te registraras una LLC o una corporación. Es lo mismo. Vas a hacer una corporación en Facebook, ¿ok? Donde ya esa corporación va a, digamos, representar a tu negocio, ¿ok? Si tú tienes un negocio. Incluso tú me dirías, Sergio, ¿yo que soy persona puedo tener tal cual ese negocio? Sí, aunque tú eres una persona, también lo tienes que tener, porque a los ojos de Facebook, tú obviamente manejas tu cuenta también de una manera comercial. Ya. Entonces, tú tienes que crear a juro ese comercio dentro de Facebook, y una vez que tú tienes ese administrador comercial, ya tú, como te digo, asignas el Instagram, pones eso adentro, es como una maletica. Pones el Instagram adentro de tu maleta, pones el Facebook adentro de tu maleta, incluso pones... Mucha gente no le gusta porque no lo utiliza para hacer publicidad, o no lo ve por lados comerciales. Pero sin embargo, tú, si haces, por ejemplo, publicidad, tú metes tu tarjeta, metes tu documento de corporación, metes tu página web o el pixel, que es donde tú puedes ver, ¿ok? Dónde, cómo, digamos, se comportan las personas que van a tu página y tú puedes ver qué sucede, si compraron, si no compraron, si se fueron, si no se fueron. Entonces, en español, creen esta casita, ¿ok? Y esta casita, una vez que la tienen, ya se abre un nuevo soporte técnico con Facebook, donde ellos incluso los pueden ayudar. Porque si ustedes no tienen eso conectado, hay lo que se llama identificador de cuenta. Entonces, ya tú le puedes incluso decir, mira, este es mi identificador de cuenta. Entonces ellos te dicen, ah, ok, perfecto, ya ubiqué cuál es tu Instagram. Entonces ya te lo desbloquean. ¿Cómo sé yo si yo tengo esto o no? Ok, tú te vas a ir a tu Facebook personal, ¿ok? En el lado izquierdo te va a salir como una especie de millones de aplicaciones o de millones de accesos. Tú vas a ver algo que se llama administrador de anuncios. Voy a decirlo incluso más lento para que vayan a anotar. Entonces, me voy a mi Facebook personal. A la izquierda tengo todo lo que son los accesos. Voy a ver páginas, personas, muchas, marketplace, que sé que muchos saben qué es marketplace. Allí va a haber algo que se llama administrador de anuncios, que son tres, ¿verdad? Como rectángulos azulitos. Le vas a dar clic allí. Una vez que le das clic allí, si tú ves que no te sale como una torre de control, ¿ok? Esa torre de control que parece como así de fuera de Facebook, que no se parece en nada, tú no tienes un negocio, seguramente. Ok. Entonces, a partir de allí, te va a salir algo, incluso que se llama crear un negocio. Y después, cuando tú rellenas tu negocio, cómo te llamas, eso sí, recomendación, pon un correo solamente del negocio, ¿ok? No importa que seas, por ejemplo, Sergio o sea Jorge. Si tú eres un negocio personal, o sea, tú muestras tu negocio por tu figura, ¿ok? O te representas por tu mismo. Pero el mismo correo que siempre he utilizado, por ejemplo. Exacto. La recomendación es que utilices otro aparte, por si las moscas. ¿Por qué? Porque obviamente ya tú estás incluso, fíjate, que separando todo. O sea, estás separando, mirando. Aunque no sea el mismo correo para entrar, por ejemplo, a la plataforma. Es correcto. Tú sabes que normalmente tiene, por ejemplo, Facebook tiene un correo asignado. Entonces, a esa empresa le buscó otra cuenta, otra, sí, otro correo. Sí, claro. Te creas un Gmail y ese Gmail, por ejemplo, no tiene que ser corporativo. Puede ser, como te digo, lo usas personal, pero tú lo usas para fines corporativos. Ya, ya. Tienes que estar pagando. Ya. Ya tú creas ese correo y tienes todo bien separado. ¿Por qué? Porque recuérdense que todo esto es autentificaciones de seguridad. Y ahora, no mucha gente quiere perder, o realmente nadie quiere perder su cuenta de Instagram. Pero, pues obviamente, tienen que hacer estos pasos porque veo que de verdad, si no lo hacen, pues no los podemos ayudar los especialistas porque ustedes no tienen linkeado las cuentas, correcto. Y ahora, creo que te comentaba también que, por ejemplo, las personas que van a mí, por lo menos la mitad, puedo apoyarlas porque sí tienen, digamos, algún linkeo y puedo también trackear con el soporte. pero si no lo tengo, pues obviamente no puedo apoyarles porque ustedes no tienen linkeado todo esto y a la hora de yo crear un caso a través de ustedes es imposible porque el hacker tiene sus cuentas. Para los ojos de meta, ese hacker es el dueño del negocio. Es frustrante, pero sí es así. Ahora, igual pasa con WhatsApp, mejor. Importante. WhatsApp tuvo un modus operandi anterior, que pasaba algo así, pero te llamaba. O sea, eso lo viví hace dos meses. Impresionante. Siempre pasa algo diferente. Sí, que te llaman directo. Te llaman directo y tú contestas la llamada y así como cuando es como las películas, si tú más de 10 segundos estás allí al o al o 5, ya listo, te vinculan y ya te quitan el WhatsApp. Y es el mismo modus operandi. ¿Cómo logran eso? Eso siempre me ha llamado mucho la atención. Es importante esto porque, claro, recuerda que tu teléfono es de código, ¿ok? Y ellos, al hacer un código abierto, ¿ok? Digamos que ellos pueden tal cual, acceder justamente a través de todos los datos que tiene tu o la IP de tu internet y poder descargar toda tu información y ellos poder cambiarla de donde ellos se encuentran. Es como tú estás en un aeropuerto. Esto me encantó porque también antes lo desconocí, ahora no lo hago. Tú estás en un aeropuerto y tú ves muchas redes de Wi-Fi. Entonces tú dices, ah, bueno, perfecto, yo quiero Wi-Fi, voy a conectarme porque necesito Wi-Fi. Y cuando tú accedes a esa red Wi-Fi y no es una red segura, tú exactamente estás haciendo, estás dándole acceso a esa persona que administra el Wi-Fi a tu información. Y es por eso que en los aeropuertos pasan los mayores casos de hackeos. y ya no es en Instagram, Meta, Whatsapp, y ahora es en tu cuenta de banco, es en tu correo electrónico, o sea, ya se va mucho más allá. Tienes que tener cuidado efectivamente de que le das clic y saber qué estás haciendo. O sea, no andar dándole al perolito o al teléfono por darle, sino entender qué estás haciendo. Sí. Bueno, aquí de hecho preguntan que si es por Whatsapp que te llaman. Sí, te llaman por Whatsapp. Entonces, lo más recomendable sería, Jorge, no recibir llamadas. O mejor dicho, no atender llamadas. Exacto. Incluso, si es llamada normal, aquí por lo menos en Estados Unidos saben que dice no te puedo atender ahora. Ustedes, el Whatsapp no lo tiene todavía, pero ustedes pueden hacer como hola, no te puedo atender ahora. Tú puedes escribir sin ningún problema, atrancar y ser educado si es una persona que a lo mejor los está llamando digamos por temas laborales o por cualquier cosa. Pero ustedes no contesten llamadas que no conocen. O sea, es lo mejor porque realmente no saben que son las intenciones de esa persona. Claro, claro. Lo preferible es eso, no atender llamadas. En algún momento yo caí por algo. Pero claro, en muchos casos, por ejemplo, me pasó esto, esto quizás no es igual, pero me pasó una vez que me llamaron, me llamó mi hermana. O sea, pensé que era mi hermana y no le caía la llamada. Y yo, ¿qué es esto? Qué raro, ¿no? Entonces, claro, yo le preguntaba por WhatsApp y no me respondía hasta que logré comunicarme con alguien de la familia para saber qué era lo que ocurría porque además teníamos una emergencia familiar, ¿sabes? Entonces, yo decía, bueno, debe ser que hay algo que está pasando. Y cuando la persona me dice, necesito tanta cantidad de dinero por WhatsApp, yo, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser esto? Eso ocurre, y ocurre, es muy similar, es muy, muy típico, perdón, ¿no? Eso que acabas de decir, sí me sucedió, me acuerdo con un cliente que vino a mí y solucionamos, porque, claro, le hackean a tu hermana, tu hermana, luego, tu hermana, luego quiere, digamos, hackearte a ti, pero no es ella, ¿sabes? el hacker. Entonces, cuando sucede eso, también, tú tienes que estar, digamos, muy alerta de qué te está diciendo la persona, porque si tú ves que esa persona, por ejemplo, no te llama a cierta hora o cuando te escribe, te dice algo random, como, necesito sell, y tú dices, pero ya va, pero ¿qué es esto? O sea, esto no es algo normal, evidentemente, tienes que ir a otra. Y hoy, y sé que muchos dirán, pero Dios mío, y entonces, eso no es mío. Sí, efectivamente es tuyo, pero recuérdense que hay personas malintencionadas, entonces es por eso que hasta WhatsApp también tiene esto de doble autentificación, pero sigue la recomendación de que si ustedes tienen todo vinculado en la plataforma de Facebook, van a estar mucho más seguros porque recuérdense que ahí está su casita, está su administrador comercial, entonces si llega a suceder algo, incluso yo sé que la mayoría yo les pregunto hoy, ¿cuál es tu identificador de WhatsApp? No me van a decir, no tengo ni idea de cuál es el identificador de WhatsApp. Entonces tú puedes identificar en el negocio donde tú tienes todo vinculado o cuál es el identificador. O sea, llega a pasar algo el día de mañana y tú le dices al soporte, mira, me hackearon y este es mi identificador y tú mandas tú, incluso tú mandas a notariar un documento con apostillado, por así decirlo, o notariado y efectivamente ellos pueden incluso tú le puedes recuperar tu cuenta. Pero ¿qué pasa? Tú no sabes el identificador, ellos no tienen idea si de verdad eres tú y efectivamente el proceso va a ser mucho más lento. Ya. Ok. Sí. Ahora, Jorge, si uno, si esto le pasa a uno con, por ejemplo, con una cuenta de Instagram o de Facebook, ¿esa cuenta es recuperable? Es recuperable dependiendo justamente de estos factores que te estoy diciendo, porque si ellos te quitan todo el acceso, tú no tenías ninguna identificación, evidentemente para los ojos de Instagram o para los ojos de Facebook o los ojos de WhatsApp, esa persona es la dueña, cosa que tiene que mejorar obviamente porque tiene que haber otra vía, ¿no? Sin embargo, si tú sabes el identificador y si tú escales el caso por correo electrónico que es súper lento, tú puedes recuperar la cuenta. Ya. Ahora, ves lo importante que por lo menos es saber tu identificador porque si tú no me sabes el identificador, incluso los hackers te pueden cambiar el usuario, pero el identificador nunca se cambia, ¿ves? Es por eso. Entonces, si, por ejemplo, tú te llamabas arroba Sergio Nobel, pero ellos se pusieron arroba Manzanas Verdes, obviamente tú no vas a conseguir el Instagram, entonces, pero tú lo puedes conseguir con el identificador porque así tú, así tú te cambias arroba Manzana Verde o pera y manzanas, tú el identificador siempre vas a hacer el mismo. Entonces, ya al tú tener en tu negocio en Meta, en Facebook, ya tú tienes tu vas bajo la manga, por así decirlo. completamente. Aquí te consultan, ¿sabes si cuando te roban el WhatsApp pueden acceder a tus conversaciones abiertas? Bueno, claro, es como cuando tú accedes a tu WhatsApp web, tú puedes ver, todo se empieza a cargar y tú puedes ver todo lo que es las llamadas, dependiendo de incluso cómo está tu historial, porque tú, por ejemplo, tú puedes tener la opción de, digamos, refrescar las conversaciones y mantenerlas guardadas si tú lo decidiste. Entonces, si tú no decidiste eso y tus conversaciones se borran por temas de memoria, efectivamente, porque recuerda que todo eso también está en una nube. Entonces, si tú le estás diciendo a WhatsApp que lo haga, efectivamente sí pueden acceder. Si tú le dijiste a WhatsApp que no, bueno, ellos no van a acceder a nada. Ok, es importante que eso sí, tal cual, tengan también WhatsApp, volvemos a lo mismo, las dobles autenticaciones y además de eso tengan el cifrado de cara, tengan también un correo de recuperación si eso pasa. Y si pasa algo, por supuesto, me tienen también a mí porque de verdad yo soy el psicólogo de muchas personas semanales, impresionante. Es que tú te imaginas, a mí me tumban cualquiera de mis cuentas, wow, claro, porque es un golpe. Son años de trabajo, ¿no? Exactamente. No, incluso un, creo que nos reemos en el semana pasada porque uno me dijo, bueno, le voy a pagar los 5 mil dólares y yo, pero no callas, ¿tú qué crees? ¿Que tú pagamos los 5 mil dólares igualito? Así como te la quitaron, no te garantizas. le estás pidiendo 5 mil dólares para devolverle la cuenta. Sí, 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 y claro, de verdad, la cuenta de ella, también una clienta que vino y dijo, ahora vamos a solucionarlo, me dice, pero es que yo lo voy a pagar. Mira, o sea, esa persona te quitó la cuenta y si tú le pagas 5 mil dólares que no sabes ni siquiera quién es, es un acto de fe, si te da o no te da la cuenta. Yo no lo haría, yo lo quería volver a crear el caso, vamos a hacerlo así y vamos a ver si lo recuperamos de esta forma. Ahora, cuando yo veo una luz verde, ahora si yo le veo incluso que no hay luz verde, yo te digo sinceramente porque no te voy a acordar de la situación. O sea que es factible que no recuperes la cuenta. Pues claro, si no tienes todo esto que estoy diciendo, porque por eso es que yo tengo que evaluar el caso, te voy a decir, mira, efectivamente que tienes, ok, vamos a ver, incluso me ha pasado que ellos no se recordaban de un correo que sí tenían y ahí llegó un mensaje, entonces, o sea, hay hilos que podemos seguir, pero hay que de verdad sentarnos a ver si efectivamente tú por algún lado pusiste esos correos porque ahorita que las personas que no están viendo lo van a hacer ya. Sé que ellos van a estar protegidos, pero los que no, efectivamente van a pasar por esto y ahora tienen que volver a crear todo este caso y fastidioso. ¿El identificador es un número? ¿Me preguntan? Es un número, es un número que tal cual se asigna, se asigna, incluso se le asigna a tu Facebook, se le asigna a tu Fanpage, se le asigna a tu WhatsApp, se le asigna hasta tu tarjeta, imagínate, tú tienes hasta las tarjetas que tú pones dentro de Facebook, te las asignas, por si a ti te, por alguien que tú hizo tu tarjeta, tú dices, no, mira, es que este es mi identificador y tú te comunicas con el banco y con Facebook y olvídate que tu plata va a ser recuperada. Yo ya he recuperado muchísimo dinero, me acuerdo que una persona incluso le habían puesto, creo que eran 50 mil dólares en un día y eso fue para la, y de verdad se lo evitaron así de un solo golpe porque tenía línea de crédito y tu cuenta le damos el caso, linkeamos bien todo y se recuperó. Ya. Bueno, pero lo importante es que ojalá puedas recuperarlo del todo porque muchas veces lo pierdes y pierdes, como te digo, años de trabajo también, ¿no? Es totalmente. Esfuerzo, dedicación, bueno, imagínate la persona que trabaja con esa. Sí, claro. Sí. Y incluso ahí es donde viene la recomendación de que ustedes tengan su base de datos. Eso es impresionante. Ojo, y fíjense que yo dedicándome a esto y siendo especialista obviamente en meta, ¿sabes? Voy a defenderlo y voy a decir esto es lo mejor, pues por supuesto, porque sí lo es, pero nosotros tenemos que tenemos que tener también otras redes alternas y nosotros siempre tener nuestra base de datos almacenada con nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen su correo electrónico, su número de teléfono, ¿ok? O su información, ya si llega a suceder cualquier cosa y tú puedes vender, ¿ok? De igual forma en email marketing. Entonces siempre la recomendación es, oye, también ten tú base de datos de clientes, ten otras maneras de vender, porque bueno, digamos que todas estas redes al final no son de nosotros. Lo único que puede ser nosotros es nuestra página web y si se cae también la plataforma donde nosotros la tenemos alojada, posiblemente, pues tampoco tenemos página web. Lo que sí podemos tener son los números de teléfono y los correos. Mira, no es fácil entenderlo, lo entiendo, lo comprendo, porque es que muchas personas dicen que se pudiera repetir cómo obtener ese identificador. Voy de una vez, no, claro, porque es que no es fácil. Mira, de verdad, fíjese que, te lo dije, Sergio, no es amigable, o sea, de verdad, no es amigable la plataforma y no es amigable entenderlo porque ellos no lo han hecho amigable. Pero lo puedo repetir otra vez sin ningún problema. Tú te vas a ir a tu Facebook personal, recuérdense, a todo en la computadora. Ok, vamos a empezar por ahí. Entonces, desde la computadora tú te vas a ir a tu Facebook personal, vas a ir al lado izquierdo que hay como varios accesos directos, que es decir, tu página de Facebook, tu Marketplace, tus amigos, vas a ver varios como, sí, como simbolitos. Entonces, esos simbolitos vas a ver uno que se llama Administrador de Anuncios y son tres rayitas, ok, que son azulitas. Cuando tú le das click allí, te va a salir como un apartado que parece como una torre de control que se llama Administrador de Anuncios. Si la primera vez que estás, digamos, accediendo, va a decirte incluso aceptas las condiciones. Ahí ya tú sabes que tú no tienes negocio. Si no te sale nada de eso, sino que te sale, digamos, tu nombre, arribita, entonces ya tú sí tienes un negocio seguramente y cuando tú le das click a tu nombre te va a salir como otro despliegue de muchas opciones. Ahí vas a darle a configuración de tu negocio, tal cual, se llama configuración de tu negocio y una vez que le das configuración de tu negocio, ahí ya te va a salir si tienes o no un negocio. ¿Cómo vas a hacer si tienes un negocio? Porque van a salir así como unos cuadritos así. A veces tienes uno, a veces tienes dos o tres que me rigo porque dices, ay sí, eso era un emprendimiento que había hecho en el 2011, pero nunca sucedió nada. Seguramente los tienes creados o si no los tienes, ya tú sabes que no existen, entonces ahora tú tienes que crearlos. ¿Cómo los creas? Ahí te sale incluso arribita crear un negocio o incluso cuando Sergio monte este live, yo le voy a dejar el link directo donde ustedes pueden tal cual, copiar y pegar para crear su negocio directamente en Facebook porque sé que y ahorita seguramente todos están, Dios mío, no lo tengo, pero esa es la idea. ¿Por qué? ¿Y si no tengo negocio? ¿Pregunta? Es que, ajá, muy bien, porque recuérdate que a los ojos de Facebook, ¿ok? Tú digamos que crear y escalar estos casos tienes que tener un negocio. Claro. Entonces, pero ese negocio no es que tiene que estar registrado, ¿ok? Eso es importante, o sea, no es como que verlo, no tengo ni negocio registrado, no tengo tarjeta, no tengo nada de eso, no, por lo que crea un negocio como por, por digamos, tener la, la, el orden que ellos te piden para poder escalar un caso, porque los casos personales sí también puedes crear, digamos, un caso en soporte, pero te puedo decir con mi experiencia que no le ponen la importancia como le ponen a un negocio creado por, por, por meta. Entonces, lo importante es que, oye, de verdad hagas estos pasos para que puedas recuperar tus cuentas y respires tranquilo y no pases por esto. Eso genera demasiada angustia, de verdad. Mucha angustia. Porque claro, esto es, es, es como parte de ti, ¿no? No, totalmente. Y fíjate que ahorita estamos conectados por acá, imagínate, bueno, se pierde, pierde y ajá, y entonces. Sí, 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 sí. Bueno, esperamos, amigos, sé que no es fácil de entender, igual vamos a dejar esto publicado, colgado, y cualquier detalle pueden directamente preguntarle a Jorge y estoy seguro que hoy les va a orientar su cuenta de Instagram es arroba jpdirector y bueno, y él le dirá, mira, vete por aquí, vete por acá, me perdieron un paso, bueno, él seguramente te va a dar información un poquito más acerca de esto para, bueno, para eso, para blindarnos, para protegernos, como quien le ve, dice que, aquí te dice, un tutorial, por favor, tienes que hacer, sí, yo entiendo. No, claro que sí. Yo sé que no es fácil. Sí, incluso, de verdad, si necesitan ayuda, aquí estoy y te lo digo, o sea, yo te voy a ayudar, no soy una persona que no te da la información, y soy muy paciente, porque sé y sé que es complicado, o sea, no te voy a decir, ay, pero es así, todo lo que todos los que están diciendo, pero ya va, ¿cómo es esto? No tienen ni idea de cómo se hace y Facebook no ha hecho que sea fácil que lo entiendas, entonces, aquí estoy yo para ayudar. Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué tanta dificultad de meta para poder hacer este tipo de cosas, tomando en cuenta de que esto ya es masivo, ¿no? Pienso igual, ellos han, ellos han incorporado, ahora sí te puedo decir, es videos, tutoriales y digamos que han hecho como sus esfuerzos, ok, para que también a nivel, si tú incluso te metes en soporte, tú puedes ver videos, tutoriales de esto, pero de igual forma hay gente que tiene los accesos en otras, en otras plataformas, se va actualizando, entonces, esos accesos que ellos ponen, o esos videos que ellos colocan, se van caducando, claro, entonces, claro, a lo mejor sacaron un video de hace seis meses, pero ya la plataforma cambió, entonces, si tú no haces vida en Facebook diario, evidentemente, te va a costar identificarlos porque cambiaron de lugar, ya no se se llama igual, entonces, bueno, me tienen, por lo menos a mí o a los especialistas que nos dedicamos a esto para poderlos apoyar. Te consulta que si se puede ubicar la identificación a través del teléfono y no de la computadora. Si tienes, si tú tienes el negocio creado, ok, y tú tienes la aplicación que se llama Administrador de Anuncios, se llama así tal cual, tú puedes efectivamente poder ver tus identificadores. Si no tienes esa, si no tienes esa aplicación, te recomiendo que hagas todos los pasos que hablamos Sergio y yo ahorita por aquí, por live, y tú puedas entonces hacerlo de la computadora y después descargarte esa aplicación. O sea, sé que estamos en el teléfono, estamos hablando ahorita por teléfono, pero tienes que hacerlo desde la computadora. Hazlo de la computadora. Sí, si no, es que tienes que hacerlo de la computadora, efectivamente. Te consultan que si es un número largo. si es largo, es correcto. ¿Como de 15 dígitos? Como de 14, 15 dígitos. Sí, como de 14, 15 dígitos. Bueno, Jorge, gracias de verdad por esta información importante que creo que puede ayudar a muchos. Los invito a cualquier reguas. Cualquier duda que tengan, escríbanle a Jorge. estoy seguro que él les va a responder arroba jpdirector. Fuerte abrazo, Jorge. Gracias por permitirme conversar contigo hoy lunes. Gracias a ti, Sergio. Feliz día. Y bueno, chao a todos y espero que no les pase nada y aquí estoy. Así es, así es. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.